muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos un día más bienvenidos a un episodio más del regate donde cada viernes estamos aquí el míster daimiel que en este caso no ha podido estar no voy a estar víctor y yo para hablaros de la actualidad del tras madrid la última hora las noticias todo sobre el primer equipo de carlos banchelotti no sobre sobre el real madrid que en nada ya va a comenzar la temporada va a comenzar con esa final en helsinki ante la intras de frankfurt el próximo día 10 y hay muchas muchas cosas que vamos a comentar sobre esa final sobre qué va a pasar en el mercado si se va a cerrar finalmente sin ningún fichaje real madrid que va a pasar con las salidas que va a pasar también con el fútbol club barcelona que sigue activando palancas es un tema que le gusta mucho el míster y como bueno yo por ejemplo en mi caso ya ya mi mujer ya hice mi petición sobre sobre lo que creo que a la otra de madrid está esta temporada y bueno hoy le va a tocar al míster así que a ver qué a ver qué a ver qué nos cuenta mister qué tal muchas muy buenas tardes desde la soleada galicia desde galifornia primero darle enhorabuena a damián porque está ya escribiendo en madridismo real madridismo real la nueva pluma de madridismo real damián que poco a poco va creciendo hasta acabar en uno de los grandes periódicos de referencia en ámbito deportivo de españa y parte del extranjero encantado de estar contigo aquí igualmente vamos al lío fin boom eso es vamos al lío porque tenemos que repasar muchas cosas no y como digo lo más próximo es esa final esa final de la supercopa ante la intra el próximo día 10 lo comentábamos parece ser que ancelotti va a sacar ese ese 11 que apostó también en la final de parís que puso también ante la juve el último partido de pretemporada crees que no va a haber ninguna sorpresa no salvo que alguien se lesione ojalá que no van a ser los mismos 11 van a ser los mismos del partido contra bueno contra el liverpool y contra el la juve ancelotti da poco lugar a la sorpresa si no va a cambiar ahora un partido el clave madrid yo creo que es muy favorito se enfrenta a un equipo juega muy al contraataque con tres centrales carrileros y un punta que no es punta punta porque santos borré no lo es el más segundo punta pero sí que si no venden a costis antes de de la supercopa pues costis y sandro y santos borré pueden ser los los máximos peligros de junto con lindström seguramente pues los máximos peligros del de la entrada de franco que estuvo aquí contigo que la entrevistaste en el villarroya que estuvo un poco analizando lo que es evidentemente experto en mundo del liga no del fútbol alemán y esto un poco analizando lo que es el entra de frankfurt también recordar que por ejemplo el intras se ha reforzado este mercado ha fichado a mario gosche el jugador que estuvo porque estuvo en el dormón estuvo también también en el valle es una buena incorporación claro se está diciendo que evidentemente el madrid superior pero que cuidado con el intras porque es un rival muy físico esto también se dijo contra el chelsea en champions y mira lo que pasó contra el city más de lo mismo o sea también evidentemente hemos visto un madrid de pretemporada bueno en el bernabéu el chelsea nos pasó por encima hasta el gol de rodrigo si es un equipo físico que juega la contra que tiene problemas y tiene el balón y el real madrid de ancelotti ya sabes que no le importa jugar en bloque abajo pero bueno un partido real madrid en través de frankfurt se supone que es el real madrid que tiene que llevar el peso de partido y y no en las pérdidas sí que pueden ser muy peligrosas en zonas cercanas al área o centro del campo porque salen como tiros y hay que evitar ese tipo de situaciones finalizar las jugadas y el madrid yo creo que tiene talento suficiente como para ganar la lente estamos tú crees que el madrid va a ser o sea no va a salir en bloque bajo no hemos visto la pasada campaña en buena parte de la temporada tú crees que el madrid va a salir a dominar y a someter a la inferno si lo va a intentar va a intentar no cometer pérdidas en en zonas peligrosas y si se adelanta pues sabiendo que la interés en un jugador es un equipo que juega la contra puedes darle el balón y meterse en bloque bajo va a ser una opción que seguramente usa el real madrid si se adelanta del marcador ya claro y aparte también evidentemente los recursos que tendríamos en banquillo porque se supone cancelotti no va a mover ficha con respecto a ese once que puso ante la juve jugar a valverde o sea que tienes de revulsivo a rodrigo camavinga somení o sea gente también gente física un poco para para combatirlo los recursos que tienen la intras que ya digo yo creo que es un rival bastante peligroso bueno ya vimos contra la juve vimos contra la juve que los centros de pista real madrid sobre todo cross no se dosificaron porque porque el madrid puede cambiar a todo el medio campo y jugar la última media hora con tres jugadores que aparte de la calidad que tienen pues son muy físicos y pueden arrollar el rival y o sea puedes cambiar todo centro del campo y seguir siendo muy competitivo y además tienes la baza de rodrigo también en banda por por valverde me refería a centro campo a hacha mení a camavinga y a ceballos y poder sustituir a rodrigo por valverde y y darle mucha energía al equipo la segunda mitad o sea que el madrid tiene ya vimos este año que que sale desde el primer minuto mucho más agresivo que el año pasado y que ha cambiado un poco la forma de presionar que yo creo que es prácticamente igualar al al otro equipo en por todo el campo con unos contra unos pero él él la lluvia jugaba prácticamente 4 3 3 él entra juega 3 4 2 1 más o menos entonces igualar eso es más difícil vamos a ver cómo ajusta ancelotti para seguir presionando alto pero es que se dice que bueno que ancelotti ahora ya no tiene excusa no porque las piezas físicas a los jugadores físicos recién llegado por el caso de chamen y rudy que ven defensa son jugadores que te claro te permiten eso porque si hay que correr para atrás no hay ningún ningún tipo de problemas son jugadores que están preparados por así decir para ellos no por sus condiciones por sus condiciones futbolísticas pero también hemos visto que por ejemplo ante la lluvia con la cmk también sale a presionar era cross ese jugador que iba a la presión y lo hizo realmente bien tú crees que va a ser consistente esa característica del madrid ancelotti o sea tú crees que vamos a ver mucho un madrid agresivo a la hora de presionar aunque algo yo creo que este año sí mucho más y después porque no es lo mismo que vaya a presionar modric que cama venga con el físico de uno y de otro no tiene nada que ver ni ni cross ni con valor desea madrid y tiene se supone que hecho mení sería en el pivote y quedaría equilibrando el equipo y además son en pivote que te abarca 40 metros de campo es una bestia entonces puedes descolgar más gente presionando arriba porque tienes un jugador que es capaz de equilibrar por sí mismo el equipo entero y yo creo que este año si vendremos un real madrid más agresivo más ajustado en la presión y yo creo que vamos a ver un muy buen madrid este año entonces tú lo que das por hecho este familia va a jugar mucho tú eras la que decías que había que vender a casemiro y parece que el tiempo te está dando la razón porque estamos viendo un casemiro muy desubicado un casemiro que probablemente ya ha dado su nivel más top en el real madrid y claro ahora tienes prácticamente todas las posiciones dobladas tienes un camo venga que también te puede jugar de pivote y hecho a mení que han pagado pues bueno 70 a 100 millones que ya digo salió el precio no evidentemente creo que los vales creo que los vales o menos o sea pero tú tú crees que debe jugar o que va a jugar macho amigo bueno yo creo que igual este año no se repartirá los minutos incluso a veces podrán jugar una de primera no podrán jugar juntos incluso con un media punto por delante que puede ser modo perfectamente o incluso jazar por detrás de benzema porque con también se me lo he hecho mini ya tienes la parte de jugar si juegues con jazar de media punta tienes que compensar la falta de trabajo defensivo del belga pues con de una manera y poniendo dos pivotes más de corte defensivo que ofensivo pues lo puedes hacer hoy leí unas declaraciones de césar fábredas diciendo que se lo había recomendado al barça a chomen y porque le parecía un jugadorazo y y que también había hablado con otros club suyo entonces supongo que sería el chelsea está claro que posiblemente sea el medio centro del futuro y y ayer rodrigo faez desde y es bien decía que casemiro había ido a hablar en los últimos días con ancelotti porque estaba muy preocupado con la presencia de hecho a mení en la en la plantilla porque ese papel de titular indiscutible que tenía estas últimas temporadas pues lo va a sostener en base al rendimiento que de si chomen y dan más rendimiento que él ningún entrenador pone a alguien que con el que tienen más posibilidades de perder o de o de cuerpo siempre tienes que poner en el campo los a los jugadores que tú crees que tienen que te dan más posibilidades de ganar el partido entonces dependerá del rendimiento si es como el del año pasado pues tendrá más posibilidades como el año pasado yo creo que también tiene casemiro tiene una ventaja contra venir la experiencia que tiene que ha ganado cinco champions y que en los partidos importantes pues no le pesa no le pesa el escudo ni el estadio ni ni la importancia del partido y que y que es un jugador que tiene una cosa que no tiene chomenía el día de hoy que puede hacer que sabe hacer una entrada cuando la tiene que hacer para marcar el territorio para un poco entre comillas asustar al rival marca su territorio que hace una entrada de esas de las suyas y dice y aquí estoy yo mando yo y esa jerarquía pues no la tiene chomenía a día de hoy evidentemente no lo irá cogiendo con colama es lo que decimos a lo mejor el nivel de casemiro ya no es el más top no en el real madrid pero claro luego llega por ejemplo es al final de champions hace un partidazo que yo para mí en mi opinión y todo hizo un muy buen partido casemiro mister ha dicho también el nombre ha salido nombre de de nazar te quería preguntar parece ser que la plantilla ya queda cerrada salvo alguna salida sobre todo de mariano porque mayoral ya haya salido al cetáfes sobre todo de mariano entonces todo apunta a que el suplente de karim benzema o al menos el que más convence a ancelotti es azar de falso 9 crees que sí bueno evidentemente pase de lo que pase mariano el madrid fichará un 9 suplente bueno la semana pasada hablaban de bernard y raúl de tomás ahora ya los han descartado de hablan de sesgo y de y de guirí cada semana van a salir nombres yo creo que el real madrid no tiene urgencia ninguna que resolver sería más rica el más rica la plantilla con un 9 desde mi punto de vista pero no creo que se gaste en 40 o 50 millones en uno que no haya demostrado pues en una gran liga de así primero o españa o italia en la bundesliga mira se fichó a jovis por 60 después de meter 27 goles en el interés de frankfurt y mira cómo salió por lo tanto yo creo que el madrid no quiere otro jovis y sólo traerá por un precio razonable a un jugador que o que dé rendimiento inmediato como que se ponga a tiro en el mercado bueno un jugador como chicharito que fichó ancelotti que el sol madrid cuando ancelotti estaba aquí en su primera época un jugador de tipo benjamín sesgo huirí con mucho futuro y a un precio razonable sino el madrid para mí hombre le falta esa pieza no pero vimos el otro día que arrasó la juve sin sin un 9 suplente pero hasta el 31 de agosto todo puede pasar yo creo que no no está descartado ese fichable aunque ancelotti dijera no no habrá más no habrá más fichajes porque eso se salió de la boca del míster salió de la boca de del técnico italiano el tema mariano que parecía que lo tenía o que se rumoreaba no es que lo de manera no lo de siempre en cada en cada mercado parece que se va a ir y luego finalmente no se hablaba de que se iba a ir al celta y luego sale la gente diciendo que no ha habido contacto con el celta yo creo que finalmente mariano se va a quedar es que yo creo que esta película la hemos visto muchas veces bien bueno yo creo que este año sí que tiene la posibilidad el real madrid de cederlo y pagando la mitad de su cárcelo de encima pero también puede pensar en madrid que tampoco es que estorbe que se me refiero puede estar ahí y si algún día se necesita jugar porque se hablaba de la posibilidad incluso lo hablamos nosotros de que le diesen la carta de libertad pagándole el año que le queda pero no creo que hagas el madrid perdiendo un jugador que ahora se ha ido borja mayor al y jovic pues se queda sin si no está jazar ni benzema pues se tiene que tirar de rodrigo de asensio falso nueve bueno yo creo que si está le queda un año que se vaya el año que viene de todos modos demuestra muy poca ambición pero lleva cuatro años prácticamente sin jugar aquí y pretende seguir otro año así pues no sé la misión de su jugador pero lo que se firma vincula a ambas partes cuando un jugador un equipo quiere que se quede el jugador pues en el jugador tiene que acatar y cuando un jugador se quiere quedar y cumplir el contrato pues el club aunque no le guste pues también tienen tiene que acatar al cual yo creo que el madrid se está intentando quitar todos los veranos del medio a mariano y no lo consigue otro caso pero muy diferente es el de danny ceballos mister que estaba aparecía en la rampa de salida junto a marco asensio parecía que los dos iban a salir al final parece ser que se queda a los dos pero yo a mí me queda sorprendido siempre la actitud la actitud tan buena que tiene dani ceballos aparte evidentemente del jugadorazo que demuestra que es este año es año de mundial casi todos los centrocampistas del real madrid son internacionales salvo creo que no va a ir con con alemania y a ver camavinga que no creo con la con la absoluta la de francia todos van a ir al mundial ceballos será un jugador clave porque seguramente no vaya y se quede en el madrid entrenando y dinámica de equipo me refiero cómo ves tú el papel de ceballos crees que va a ser un jugador residual como ha sido estos últimos meses o crees que este año sí que sí va a ser un jugador importante hemos visto por ejemplo esta pretemporada muy buenos minutos en los tres partidos el rendimiento que está dando el muy bueno y si sigue en esta línea tendrá minutos seguro que los descartes de ancelotti está muy claro mariano y odriozola odriozola jugó media hora en toda la gente en tres partidos ya que ya puede buscar salida porque no va a jugar nada está claro trabajar y luego se están por delante de suplentes del suplente prácticamente entonces muy bueno pues así está un poco el tema salidas no que no sé no se concreta todavía nada pero como dice tú mister hasta el 31 de agosto todavía puede puede pasar de todo otro tema del que queremos hablar que este gustativo bastante es el de las palancas no del barça que parece ser que te van a activar otra palanca o que viste van a activar otra un poco aude si bueno han vendido el 10% de los derechos de televisión durante 25 años por 207 millones y otro 15 por ciento por 400 se venden 600 por 607 millones y calculan que eso durante 25 años le va a suponer una pérdida anual de 41 millones de euros en derechos de televisión es decir que durante 25 años se estiman que van a ganar mil 25 que ganarían con todos los derechos mil 25 millones de euros por lo tanto si los han vendido por 607 van a perder durante 25 años 418 millones de euros además han vendido por 100 millones el 25 por ciento de barça estudios no lo que lleva la tele el club y todos pero no les es suficiente para inscribir a los fichajes y van a tener que vender el otro 24,5 por ciento por otros 100 millones y quedarse con sólo con el 55 por ciento de barça estudio creo que con eso podrían inscribir a los fichajes que tienen hechos pero el barça quiere seguir fichando por lo leyendo se habla de ser de bernardo silva de la pelicueta claro sí porque dicen que también van a presentar una oferta por índigo martínez que es sorprendente porque ya tiene creo que a cinco centrales contaron a no ser que caro a no ser que este va a decir a no ser que se estén planteando la venta de piqué si no no me acuerdo yo lo que pienso es que igual están planteando jugar con tres atrás con tres centrales entonces bueno si juegas con tres tiene sentido tener cinco cinco o seis vamos porque si piqué no se va ya me dirás tú dicen qué y aún vendiendo otros 100 más tendrían que hacer una gran venta para poder seguir fichando entonces no sé cómo va eso pero el barça está vendiendo mucho patrimonio para poder hacer un equipo competitivo porque consideran que la marca barça se con se vería muy devaluada si el equipo siguiese la misma dinámica que este año bueno es una dicotomía que el barça ha tenido que plantearse y que es decir seguir contención del gasto buscar reducir la masa salarial sin vender ningún activo y seguir poco a poco volviendo a una normalidad o vender activos y hacer una plantilla competitiva de garantías no he adoptado por la segunda porque consideran que si no el barça va como marca va a perder mucho mucho valor y bueno es una dicotomía que tenía el barça y que y que a lo mejor si yo fuese el presidente del barça pues haría lo mismo porque una travesía por el desierto de varios años tratando reducir masa salarial y con sin poder gastar el fichaje sería una catástrofe para un lado de que el barça el barça que yo creo que el base se la está jugando y si no le sale todo lo que decía yo el otro día han llegado al casino y todo al negro es que no dominó de 8 rojo como se pone y si le sale mal la apuesta al final se han tenido que comprometer con un contrato a largo plazo con lewandowski que es un jugador de han gastado 50 millones más 10 de de prima para la gente 60 millones un jugador de 34 años rafiña es un buen jugador pero no es la estrella no 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 es un estrellón por ejemplo se decía con mal con que iba a ser aquí un jugador a todo también eso por ejemplo pero rafiña es el titular de la selección brasileña en él y se ha hecho un buen papel tampoco sin presumir bueno llevarse es un jugador que ataca mucho más que el leeds que tiene mucho más talento que el leeds y seguramente tenga más opciones de brillar en ataque pero yo creo que al barco aún con este de embele míster con este de embele tan tan bueno que estamos viendo que por ejemplo la de pretemporada ha sido el máximo goleador ha hecho partidazo contra el salsburgo contra la juve yo creo que teniendo creo teniendo este nivel de embele yo creo que rafiña es bueno el otro día jugó de embele por la derecha rafiña policía entonces no y con su fati pues irán turnando y parece que el que menos jugará por lo menos de extremo es serrán torres que hoy han salido unos audios de requipuch diciendo que no lo quería ni guardiola pues 55 millones y el cuarto extremo del barça y él si sigue uva mellán seguramente será el tercero delantero del barça y si se va de país me parece el barça tiene una papeleta brutal es verdad que tiene ahora mismo un equipazo con sobre todo con la llegada de robert levandowski y de cunde pero es que lo que decimos se arriesga a que si no ganas nada 2 no sé no domino tampoco no domino tampoco los temas económicos no sé cómo está el barça de bien cómo está el barça de mal pero vamos yo creo que es una es una es algo muy arriesgado lo que está haciendo la puerta pero bueno si lo está haciendo quizás no le quede otra y vaya por buen camino si esto le sale mal ya es el polvo pero bueno bueno con mejores jugadores tienen mejores opciones lo que está claro es que no todo era culpa de kuman tal cual es mucho mucho se renegaban por querer ver la realidad y era lo que decía con esa plantilla es lo que hay que consideró considera sabe mejor que como mejor entrenador que por supuesto pero que no era sólo ya que el barça tenía una plantilla que al principio del año pasado algunos culés decían que era espectacular y era para meterse con serias dificultades en en la champions porque además kuman no tuvo a su fati ni a dembélé y hay que recordar y con esos dos pues le hubiera sido mucho mejor por lo tanto el fútbol no no depende sólo del entrenador si no tienes jugadores para mil el 70 por ciento de un equipo es es la plantilla que hagas y después el 30 por ciento es el orden que le dé el entrenador al equipo que kuman te será a lo mejor un 15 y xavi te dará el 30 pero si no tienes jugadores no no hay nada que hacer al cual al cual mister antes de terminar íbamos con las predicciones de esta temporada del real madrid ya a final de temporada pues diga sacará el clip esto queda guardado y bueno a ver quién quién es el que hacer está mal no tenemos que mojar yo la verdad que me he mojado sobre todo en el aspecto champions porque he dicho que la vamos a ganar nuevamente vamos a ganar la 15 así que pues empezamos posiciones ligas como crees que vamos a quedar primeros lo tienes claro que yo creo que no ha dudado nadie aunque yo creo que este año va a estar más reñida sobre todo por el barça bueno el segundo quedó a 13 puntos el año que viene las ligas por uno o por 13 te dan la misma copa eso es una más grande posición en champions semifinalista si la mayoría la mayoría también dijo semifinalista hay algunos que dicen que bueno que mínimos semifinales y que a partir de ahí es una lotería no pero si yo creo que mínimos semifinales y yo creo que yo creo que la vamos a ganar nuevamente me tira un triple y dije que incluso contra el bayernos de el mvp o el psg de mbp el mvp de la temporada del real madrid karim benzema máximo goleador del real madrid karim benzema yo creo que aquí coincidimos todos máximo asistente vinicius mucha gente ha dicho vinicius el chat me acuerdo que decía modric yo dije rodrigo que yo creo que un rodrigo emergiendo en plan goleador que encima este año parece que va a ser titular y yo nueve asistencias el año pasado sí y eso te iba a decir que la producción de goles y asistencias de rodrigo es muy buena pero claro que lo de vinicius es una locura también bueno es que vinicius no le cuentan los penaltis que le hacen no sé cuántos provocó el año pasado unos cuantos pero si le contasen los penaltis que provoca estaría más de 20 asistencias seguro vale jugador quedándose jugador revelación aquí el jugador revelación es evidentemente el que no te esperas que vaya a hacer una gran temporada y lo haga o el que dé un salto muy grande vamos a ver su tramo final es que eso es muy complicado porque su amenin para mí viene ya como costando 80 millones y como crack para mí entonces espero que lo haga muy bien camavinga camavinga fue fundamental en la champions entonces que espera de un jugador de 19 años que fue fundamental en la champions que durante todo el año sea fundamental sea para mí con respecto al principio de temporada suyo el año pasado pues este año la pretemporada lo veo pero como un avión está jugando impresionante entonces si el salto camavinga y rodrigo yo creo que van a dar un salto hasta convertirse en estrellas este año camavinga y rodrigo pues no se puede poner uno solo bueno si quiere decir esos dos yo dije camavinga yo creo que también camavinga por ejemplo víctor dijo dani ceballos y no recuerdo mal yo creo que camavinga va a jugar mucho este año esta pretemporada se le está viendo finísimo y va a ser importante para ancelotti estoy segurísimo vale pues el último yo aquí lo tuve claro la verdad jugador de excepción este año el año que va a ser yo creo que va a ser casemiro nuevamente mira casemiro o jazar esto porque jazar ya si no arranca de esta claro que nosotros decíamos que de excepción como tal no mira no es jazar porque es que ya lo es o sea jugador de excepción jazar no puede ser ya porque ya no ha hecho nada casemiro ya pues ya viene de una temporada mala o sea ya no no fue su mejor temporada entonces es complicado decirlo no pero mentira no dirá como siempre rudiger va a rendir bien los centrales también carabajal la única decisión sería que carabajal se le volviese a lesionarse lucas cumple como siempre nacho también y en el medio todos van a rendir solo que modric estará un poco más según algún año se le tiene que notar un bajón pero no es una decepción a los 37 años que va a esperar que además con un mundial que desgasta mucho es que lo raro es que sigan a nivel definitivamente rodrigo asensio por no decir que se miro voy a decir asensio si se queda y de ser un poco casemiro por si se va asensio pues ahí está 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 esta es la predicción del mister que sabes de irá guarda esto queda guardado y al final de los entrenadores nunca hace que más acertado nunca pero no tú sabes de fútbol también es también te han mojado hay que decirlo que jugador de excepción asensio puede ser pues evidentemente si se queda así que el año pasado fue el tercer máximo del equipo pero por ejemplo para mí el año por el año pasado jugador de excepción podría haber sido perfectamente casemiro que creo que no hizo una muy buena temporada o cross esos últimos meses a partir de enero-febrero creo pero bueno pero hay que contar toda la temporada que nos parece que ha venido más enchufados sobre todo ese partido ante la juve no que se le vio muy fino físicamente además también muy bien en la presión muy agresivo que es algo evidentemente que no es tan tan común en él o sea se decía que siempre que jugaba la cmk iba cross el primero de la cmk a presionar le costaba mucho al madrid y con razón evidentemente cross no es un jugador para para presionar no no es su mejor virtud de hecho el año pasado el equipo rival solía salir por donde iba a hacer la presión porque no es su gran virtud pero sí que se vio este año mucho más activo en esa faceta y cross bueno también si rinde al nivel del año pasado para mí no sería una decepción porque es un jugador también muy diésel y los diésel cuando se van apagando les cuesta no tienen esa chispa que tienen los demás respuesta arrancamos bueno modric en ese sentido nada más explosivo como jugador empezó de extremo y no le afecta tanto pero bueno ya se me va a hacer lo que da por ahí andará esto queda guardado como decimos así que nada vida sacará el clip a final de temporada pues nada mister hasta aquí el episodio hoy no está de miel así que tampoco podemos hacer juego esperemos que la semana que viene que esté bueno le demos caña a los juegos que siempre ganas tú en verdad pero pero eso que será nos vemos nos vemos la semana que viene espero que os haya gustado el vídeo si no estáis suscritos suscribíos seguirnos también por todas las redes sociales por tweets que hacemos tertulias que ya vuelve evidentemente el real madrid que vuelve los partidos ya vuelve las tertulias post partido también después de esa supercopa vuelve la liga o sea que ya ya no paramos la tope todo este verano y ya vuelve ya vuelve en madrid así que ya no podéis perder nada nos vemos la semana que viene y bueno nos despedimos como ya como ya sabes como ya sabes mister con el saludo del tipo así que hasta la semana que viene un saludo cracks muchachos no Gracias por ver el video.